Pensaba que después de ti no había motivos para sonreír Que toda mi vida se había terminado, estaba tan ciego pero ya entendí Nunca me amaste en verdad, que fui para ti solo un número más Seguí a tus pasos, en tu camino, las piedras me hacían solo tropezar Ya no me duele despertar y que no estés, ya no hacen falta tus caricias en mi piel Si un día que no, fue un gran error pero ya te olvidé Ya no me duelen tus mentiras, se acabó Hoy en mi vida brilla mucho más el sol, ya no hay dolor Ahora sin ti yo estoy mucho mejor Ya no me importa si hoy que ya no estás aquí Vivo feliz Viste la trampa y caí, y así sin pensar me enamoré de ti Decías que en mis besos encontrabas todo Me queda muy claro que sabes mentir Ya no me duele los recuerdos de tu amor Hoy ya no extraño ni el sonido de tu voz, ni tu color Ahora sin ti yo estoy mucho mejor Ya no me duele, yo otra vez puedo sentir Hoy se dibujo un mundo nuevo y no es por ti Puedo reír Y me da igual lo que pienses de mí Ya no me duele, yo otra vez puedo sentir Ya no me importa donde ni con quien estés Hoy vivo feliz Hijo Hijo Ciert 지 Hijo Gracias.